Bienvenidos a La Vuelta, un podcast con actitud como siempre, gracias a todos ustedes por estar aquí. Como siempre, compartan nuestro contenido, denle la campana de notificaciones para que les salga todo lo que hacemos aquí en La Vuelta PR para todos ustedes. Como siempre, quiero darle gracias a la gente que hace esto posible, a Borincano21, búsquelo en eBay, donde venden la mercancía de La Vuelta. Y muchas cosas más que te van a sorprender, busca Borincano21, la última camisa de Clemente está en la madre. Busca también, para las mujeres que quieran vestir bien, Rosalind.boutique, tanto en Facebook como en Instagram, Rosalind.boutique. Y si quieres hacer la experiencia de la compra mejor, busca Rosalind.boutique.com y vas a ver que tu compra va a ser muchísimo mejor. También un saludo a Zaylon Fortuny Tattoo, a Paco y a todo el combo allá en Morovia, Zaylon Fortuny Tattoo. Si quieres un tatuaje bien brutal, búscalos, Zaylon Fortuny Tattoo en Morovia, que no te vas a arrepentir. Y muy importante, hoy estamos transmitiendo este episodio desde Hawái Battle Rest, donde hicimos el cuarto aniversario de los cuatro gatos fanfests. Hawái Battle Rest, aquí en La Piñera, puedes llegar, como siempre, las bebidas están a fuego, el ambiente brutal y se pasa súper chévere. Aquí en La Piñera, en Atorrey, Hawái Battle Rest. Como siempre, hoy tenemos otro invitado súper especial, en esta ocasión, bien personal hacia mí, porque es una persona que nos conocemos desde niños. Una persona que yo admiro, respeto y amo mucho, porque nos criamos juntos, junto a él y toda su familia. Esta persona, al igual que yo, comenzamos este negocio gracias a nuestros hermanos. ¿De quién me refiero? De Ángel Rodríguez. Y Ángel Rodríguez va a estar aquí en La Vuelta, con nosotros, desde Hawái Battle Rest, aquí en Atorrey. Así que, que comience La Vuelta, un podcast con actitud. Juan Carlos Ramírez presenta La Vuelta, un podcast con actitud. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Denis Rivera. Y nos encontramos, como dije, desde aquí, desde Hawái Battle Rest. Y mi invitado de hoy, Ángel Rodríguez, una persona que desde niños somos amigos, nos conocemos, hemos hecho y tenemos muchas historias. Vamos a tratar de contar muchas de ellas aquí, no todas, pero vamos a pasarla bien. Así que, Ángel, brother, gracias por invitarme. Gracias a ti, Denis, por invitarme y a los muchachos de la Vuelta a todos. Seguro que sí. Bueno, la gente te conoce desde hace años. La gente sabe de tu trayectoria. Has colaborado en La Lucha Libre. Estar ligado a La Lucha Libre por muchos años, básicamente, diría yo, casi de la misma forma que yo, por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos. Así mismo. Estar detrás de los hermanos nosotros. Exacto. En tu caso, ¿verdad? Víctor Rodríguez de Budigal. En mi caso, Sabio Vega, TNT. Y que ellos dos comenzaron desde, ya lo es, de Chamaco. De Chamaco y en seguridad. Empezaron ellas. Y después, pues, practicaron cada uno la Lucha Libre. Y ahí después ya tú sabes. Y poquito a poquito. Exacto. Poquito a poquito fueron entrando. Porque ahí no se entraba de cantazos. Ahí se entraba de poquito a poquito. El filtro era heavy para que el tiempo. Sí, 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 no, Chacho. Tenía que ser de todos personajes. Exacto. Sí, que lo hicieron. Exacto. El satánico, el corsario. Y eran a lloviar. Sí. Eran los que le quitaban el guisa al mandito. Exacto. Exacto. Este, pero, ven acá. Obviamente, tú y yo nos criamos en este ambiente desde pequeño. Nuestra familia, Víctor y Junior, como nosotros los conocemos. Este, las familias o iban a casa, nosotros íbamos a tu casa. El Levitán, en los tiempos que estaba, este, tu papá Rodríguez, el patriarca de verdad. El señor Víctor Rodríguez. El señor Víctor Rodríguez. Y aquellos tiempos eran fiestas familiares de joda, de vacilón. Y le robaron la cerveza. Exacto. Cuando todo el mundo se enfuscaba, venían estos chavos aquí todos los vistos. Fua, fua. Y vámonos para el techo. Para el techo, tirarla. Jugábamos perona, tirando para el techo. Vamos para el techo, y en el techo era pum, 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 par de cervecitas de chavaquitas. Y después uno, hey, ¿por qué tú tienes tantos sueños todavía temprano? Y después, jóvenes, con borracheras prematuras. Así mismo era. Pero se hizo una amistad en familia bien bonita. Porque tu papá, con mi papá, eso eran como que ni se ve, uña y mugre. Siempre andaban juntos para todos lados, se buscaban, se llamaban. Y siempre estuvimos ligados, la familia, primero, con la Rodríguez. Con la Rodríguez, eso es verdad. Entonces, ¿verdad? Para volver al tema de lo que es lucha libre, obviamente, como dije anterior, tanto él como yo, nuestros hermanos fueron, ¿verdad? Las inspiraciones para entrar a esto. En tu caso, tú mucho antes que yo, muchísimo antes que yo, porque tú comenzaste en WC. Sí, yo comencé en WC, saliendo con Víctor. ¿Qué edad tú tenías para ese tiempo? Yo tenía como 21 o 22, por ahí va. Chamaquitos, chamaquitos, crujitos, crujitos. Y cómo se te dio de entrar, cómo fue para ti la experiencia, cómo fue el approach, el acercamiento para que empezara. Porque la mayoría de tu carrera ha sido más de manejador. Exacto. En los stables, no tanto como luchador. No. Has tenido lucha, has tenido tus chambitas y tus cosas, pero es la chamba. Es parte de la historia, porque tu trabajo es agitar, sacar por el techo y ser el hijuela grande que siempre ha sido. Es un mensaje natural. Es una extensión de ti. Sí, sí, yo no soy así. Eres peor. ¿Cómo se te dio a ti esa primera oportunidad? Pues la primera oportunidad fue, Víctor estaba luchando una vez con Corrico Suave y Víctor estaba bañado, o sea que Víctor se llenaba, bañado, bañado de sangre y semanas antes le había botado mucha sangre y tuvimos que ir al hospital. Entonces yo me le acercaba y le preguntaba, estaba de seguridad alrededor del río, porque hice lo mismo que él, entré a luchar en seguridad. Y le pregunto si está bien y me dice que sí, que sí, que sí. Cuando se acaba, una persona que sabía que yo era el hermano de él, el que me dice yo pensé que te ibas a meter y yo estaba diciendo, se va a meter, ese es el hermano, ese es el hermano, se va a meter. Y yo me eché a reír, no hice caso y nos fuimos de la cancha y nos fuimos por ir a beber y yo se lo comento a Víctor y Víctor que me dice, coño, esa será buena. Y yo, mira, este malo. Y después se dice, vamos a comprar otra cerveza, madre. Y por las semanas vino el acercamiento de Carlos Colón y pues entramos. Y se hizo como Víctor quería. Que salió entonces que primero no supieran que era mi hermano hasta que después entonces ahí se decía, el profe decía que sí, que yo era el hermano de él y todo eso. Y como persona, ¿verdad? Porque uno, uno que, uno está criado en toda esta mierda. Por ejemplo, yo en mi caso, que también me crié en todo esto y antes mucha gente, ah, pero tu hermano no es tal, ¿por qué tú no te metes a esto? Y yo, a mí me gusta, yo voy a las canchas, pero no es como que. No, es que antes, para tú entrar, había que pasar como tú viste ahorita, un filtro. O sea, tú tenías que entrar y demostrar y demostrar. O sea, yo tuve la, pues, la dicha de que fue el mismo Carlos Colón que dijo, vamos a hacer esto y yo quiero que lo haga. Y pues, como dicen, me entraron un cárter pila. Y yo le dije, yo no sé mucho luchar, yo lo que he hecho es brincar y saltar y por chaval. Ah, tranquilo, campeón, tranquilo, campeón. Déjate llevar. Déjate llevar. Y como tú, como tú como persona, chamaquitos, 21 años, que a los 21, uno, muchos chavalquitos, 21, se creen que se la saben, entonces uno sabe en tres puñecas. Este, ¿cómo estaban esos nervios? ¿Cómo estaban esas? Mira, pues, pues, fue, era fuerte. Porque entonces, estaban los nervios de uno de hacerlo bien y quedar porque tú tienes unas personas ahí arriba que tú desde nene, uno los admiraba. O sea, uno decía al chiquito, yo quiero estar ahí. O sea, se me da la oportunidad y yo decía, diario, yo tengo que hacerlo bien. Tengo un tipo atrás que cualquier huevada que yo hacía me reclamaba como... Pero va a ver el saber. O sea, esto fue una mierda, esto, esto, esos puños se dan así. Eso no se da así. O sea, mi hermano. Sí, la familia, en este negocio, los familiares son los pobres críticos de hoy. Yo bajaba a ese ring ya a esperar a que él viniera con ese regalo. Te regañó. Y aunque Carlos me lo dejó, quedó bien, eso fue una porquería. Adelante. Si tenías la moral un poquito arriba, venía Víctor. No, 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 pero yo agradezco por eso porque, pues, ahí fui mejorando las cosas para que él dijera, coño. Víctor siempre era bien exigente. Sí. Era jodón con lo de él. Y no solamente en la lucha libre, en los trabajos también. En los trabajos. Era peor. La gente, la gente, verdad, los que tuvimos el privilegio y la dicha de compartirle, conocer a Víctor, sabemos la clase de personas. Como persona queridísima, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quería. Y el tipo era a fuego, pero a la hora de trabajar, no creas que va a ser la misma persona que te cayó bien. No, no, no. La gente se cree que lo que demanda iba es gimmick. No, 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 no. Era derecho, era derecho, era derecho. Era derecho, era derecho. Él le decía, a qué era el que sacarlo, tú titulabas, y él estaba agarrándolo por el cuello, sacándolo por afuera. A él no le importaba que fuera grande o chiquito, me diera más que él, él se iba por ahí por encima de lo que fuera. Y que Víctor tenía ese temple y esa mirada de hijo era grande, una mirada penetrante, que te miraba el alma. Y tu papá, Víctor Senior, era igual. Ese sí que metía cabra. Porque Víctor era grande y era un tipo, o sea, era un amor de persona, pero... Papi, Papi, Papi no era fácil tampoco. No, no. Pero que Víctor heredó todo eso de Víctor Senior. Y, o sea, era como que el legado también de su papá, pues él lo llevaba por esa misma línea. Entonces, todo este tiempo estás en Ido Luba, estás de manager, estás obviamente buscando hit. Te salía muy bien porque la forma de que, sabes, como tú hablabas, el manoteo, la cuestión, que todavía lo sigues practicando, eso es el de hoy. Pero es como que, contra, yo le quisiera dar un puño, una galleta seca a Bruno, que está jodiendo ahí la vida. Pero, obviamente, el tiempo, ¿verdad? Y al pasar el tiempo uno tiene más experiencia y uno sabe más cómo lidiar con la gente, qué funciona, qué no funciona. Que había que cambiar. Que había que cambiar. Porque tú tienes que dejarte llevar. Yo digo que cuando tú te subes ahí arriba a hablar, no es por hablar. Tú tienes que... O sea, cuando tú vas a hacer como nosotros lo hicimos en el ring, tú sabes que empiezas a hablar. Si la gente racionó, pues sigue ahí, pero no nos puedes dejar que se bajen. Exacto. Y si ya tú hablaste y la gente se quedó ahí, mejor vámonos, porque ya... Si sigues estendiéndole, ya lo echaste. Ya eso no va para ningún lado. No va para ningún lado. Es como el que lucha. Eh, mira, los tienes allá arriba. No, me falta este post. Mira, puñeta, los tienes allá arriba, go home. Vámonos, déjalos allá arriba. Y es igual que los tienes allá arriba hablándole, por ahí mismo nos vamos, para que se queden con esas ganas, para que te lo quiero matar cuando vuelva a salir. Exacto. Para que tiren con todo lo que compraron y te vas a volver a la cantina a comprar más cosas. Es muy importante. Tienes que pagar después. Entonces, de todo ese tiempo, ¿verdad? Adquiere experiencia, ya está establecido, y de momento, ya para el 99, cuando tú empezaste fue el 98, ¿verdad? 98, 97. Sí, por ahí. Y de momento, viene la IWA. Y de la IWA vino a cambiar las cosas, en la lucha libre en Puerto Rico. Obviamente, de las primeras personas que dieron el salto, fue Víctor y Chiqui, que son personas de confianza de Sabio, de Miguel, del mismo Quiñones. Sí. Que es verdad, que también para el descanse. Y obviamente, por ahí también llegas tú. Sí, junto con ellos. Pero ya tú llegas, no llegas cruito como llegaste a Capitol. Y aquí tienes un conocimiento. Con exacto. Y Capitol, para que el tiempo, todavía tenía muy buenas casas. Tenía muy buenas casas. Yo también. Obviamente, al llegar a IWA, ¿Hubo algún choque de la forma de hacerse las cosas, de cómo era el WC, a lo de IWA, en tu pensar? No había tantos choques. Sí, nos dio rareza, porque nunca había vivido eso de que todos salían por la misma cortina. Por el mismo lugar. Exacto. Todos tienen que salir por el mismo lugar. Porque allá, en Capitol, pues era tú en el camerino, y el otro en el camerino, y salían de allá. No había túnel, no había nada. Como que nosotros, pero todos por el mismo lado. Cuando el primer día que llegamos, nosotros, ¿y cuál era la salida de nosotros? No, no, la misma. Y nos dieron, ¡la misma! Pero, todo fue bien, porque había muchos de los que estaban allá en IWA, pues ya nosotros los conocíamos, y hubo toda esa familiaridad con todos allá. Claro, claro. Este, pero obviamente, IWA, comienza por IWA, no, 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 no comienza dando unos palos cabrones, IWA. La parte de los muchos se enfrenzaban, porque el ring de Capitol era más chiquito, y era más chiquito. Cuando llegaron a este chiquis, esto es una mansión, y chiquis, llegaba al otro chiquis. Yo me acuerdo, oye, antes no sé con quién era, pero en el camerino estábamos hablando así, historias viejas de eso, y hablamos de eso, de que, ah, que tú venías de Capitol, y dabas IWA, y dabas IWA, pero esta gente está bien grande, que si es, y no, porque allá era 16x16, y ahí cosía. era, y tú saques cuerdas, y ya estabas, lo tenías ahí, y ya lo tenías ahí, en la escuelta, y acá ya, que a ver qué coger. Ah, que ahí tú dabas la supleta, y ya faltaban las cuerdas, tú sabes, y a ver qué correr, tú lo tirabas para otra esquina, y tú no llegas. Yo aprendí en ese rinzo, yo no me quejo, a mí me gustan los riners grandes, y luché en el de Capitol, porque yo hice el cambio, y lo noté, era como que, diablo, no puedo hacer lo mismo que hacía acá, porque estoy bien, me como las cuerdas, me como las cuerdas, este, probablemente, después de un tiempo, como al año, año y medio, esquí WA, despega, de una forma que, apoteósica. Fue más cuando, para cuando, trajeron a Roca, que fuimos a Ponce, a Ponce, ahí de ahí, desde ese día, nos fuimos para arriba. Eso sí, yo fui para arriba, y se convirtió en un monstruo, tú sabes, y obviamente, tú estabas ahí, tú participaste, en muchas historias, hiciste, y cogiste hit con cojones, jodiste con gente, tenía, cuando estaba en el grupo, que estaba Dolce, estabas tú, estaba Chiqui Víctor, ¿Abriela era o Habana? No, Habana era. Habana era. Este, hermano, eran tiempos cabrones. Estaba Salud, Bruno, este, ¿sabes? Y, eran unos tiempos bien cabrones, que, que yo, yo había visto Lucha Libre toda mi vida, y yo iba al camerino, más que a saludar, y qué sé yo, y que a saludar, y me iba para afuera a beber, y a joder, porque eso era lo mío, ir a las carteleras, porque siempre he sido fan de la lucha, pero para que el tiempo, nunca me pasó por la mente, entrar al negocio como tal, o sea, me gustaban otras cosas, más la jodera que la lucha, pero, sí, sí, pero la cosa es que lo jugábamos de chiquito, sí, y tú lo hacías bien, sí, pero, no, y si jodíamos, chambeábamos de chamaquitos, en las fiestas familiares, este, cuando nos trepamos, el palo mandó que había un levito, aliviendo a la vecina tuya, bañándose, y nosotros pues, chamaquitos al fin, tenemos cuánto, 14, 15, este, hermano, vamos a dejar, cambio de tema, cambio de tema, vamos, son moretones, en el área del apéndice, hermano, pero, con todo este tiempo, verdad, está cabrón, como, como, yo siempre lo he dicho, y yo sé que tú también tienes esa filosofía, que este cabrón negocio da tantas vueltas, bien duro, que, 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 todo es como que cíclico a veces, y cuando tú estás con alguien, que conoces a alguien, de momento, ah, lo dejas de ver y bueno, la lucha libre viene y, pum, y se alinea todo el mundo otra vez, y está uno ahí, todo el mundo, y los vacilones que se forman, las amistades, las hermandades que uno hace, en este negocio, tú sabes, son cosas que uno siempre atesora, no es que todos sean, ¿verdad? Exacto. Un siete de cien para caerle bien, porque hay cabrones, y hay, y hay los cabrones, los cabrones de uno. Exacto. Sí. Y es la verdad, es la verdad, tú sabes, y, pero, te saludan por hipocresía, y uno lo sabe, para joder, o los que te saludan, para buscar un break, cuántos, cuántos no hay de eso, oh Dios, mi hermanito, oh, cuánto tiempo, bendita sea la lucha, como tú, hace tiempo, estaba por hablar contigo, mire, tiene el mismo número, pues hermano, toda esta cuestión, ¿verdad? Todo esto de la lucha, y obviamente, y WA, pues, fue el monstruo que fue, hizo lo que hizo, fue, es historia de Puerto Rico, eso no lo puede borrar nadie, este, de esos tiempos de WA, tienes, tienes algunos momentos, que tú dices, diálogo, qué cosa más cabrona, como que esos momentos para, pero que uno como profesional, uno no lo deja saber, pero uno por dentro, el orgullo que uno siente, de pertenecer a un lugar, que está haciendo las cosas bien, y que uno dice, diablo, y yo soy parte de esto, tienes momentos así en tu carrera, bueno, si, como te dije, cuando se llenó, cuando se llenó el parque, el Roberto Clemente, el parque, el de Carolina, que cuando yo sale, que yo hice el parque, de helado, ahora yo dije, qué es esto, sabes, porque, uno chiquito, lo veía en cápito, pero tú sabes que, después de pasar el tiempo, que ya no se llenaban, se llenaban las casas, pero no eran en esas cosas, así, ese monstruo, así, y cuando yo salí, ese día, que yo miré para el lado, yo dije, nah, te estás jodiendo, y cuando fuimos entonces, al Roberto Clemente, al coliseo, al coliseo, al coliseo, cuando yo lo vi lleno, capacidad que dijeron, que la gente rompía las puertas, las puertas, que yo decía, qué es esto, eso es un cápito, que pasaba acá en los 80, que yo creo que, de las bebas, estaban haciendo seguridad, y le pasaron, la gente se lo llevaron a enredar, y todo, se lo llevaron a enredar, sabes, porque, ya los tuvo, yo estaba ese día allí, y ese día, el aire acondicionado, aquel coliseo, no se sentía, no se sentía, era como que andarle, en un carro, que le prendiste el aire, te bajaste en el morgue, en un sol brutal, y te sientas, después cuando te montes, y no le prendas el aire, pero te quedas al sentado, así se sentía, pero la gente no se viva, no se viva, y eran, eran unas cosas, históricas, brutales, obviamente, pues pasa lo que pasa, verdad, lamentablemente, este, con Víctor Quiñones, y Víctor era la parte, más financiera, de la operación, obviamente, también, lamentablemente, perdimos a Víctor, Rodríguez, a Víctor, el Víctor que nosotros, a Papito, como nosotros lo conocíamos, porque eso, o sea, cuando éramos familia, los nombres de luchadores, no existían, no, era Junito, Junito, Papito, Pito, y yo el cabroncito, este Víctor, que me jodieron los cabrilleros, y no, maldito, te cago, tú vas a fíjate de esos pelos de la cara, porque yo, la barba no me salía, todavía no me sale bien, a los 42 años, y él me salía para que el tiempo, menos, fíjate de esos pelos de la cara, jodí, infeliz, y eso era el saludo de él, ese era el saludo, era infeliz, y el hecho por eso que yo termino mi frase con infeliz, con infeliz, es tributo, es tributo, de hecho, o sea, sí, Víctor, Víctor marcó las vidas de muchos de nosotros, tú sabes, obviamente incluyendo la mía, y las de muchas personas, yo, yo tengo, porque, la gente sabe, yo trabajo con Moody, lo creativo, ¿verdad? en la WWE, y a veces hay temas que nos desviamos, y nos vamos hablando de Víctor, y Víctor y Moody tenían una relación, bien cabrona, bien cabrona, de mucho dominó, de muchas medallas, y de joderas, tú sabes, este, que son muchas las personas, que Víctor Rodríguez marcó la vida de ellos, bueno, yo me lo marqué, en mi brazo, yo lo tengo aquí, en tributo, por la gran persona que es él, la admiración y el respeto que yo le tengo, y que son de las personas que me inspiraron a mí, entonces, para dar el paso a luchar, porque, yo no estaba nunca en mis planes, cuando, cuando, pasa todo esto en IWA, obviamente el negocio, o sea, Stor Labolo dijo una canción, todo tiene su fin, exacto, este, todo el mundo coge diferentes rumbos, y tú por un tiempo estuviste como que desaparecido, pero de momento llegas, a la CWA, así mismo, a la CWA, porque, da la casualidad, no la casualidad, porque yo, sí, eso estaba ya estinado, porque esos nenes se pasaban en el camerino, yo los vi a Caratella Pepín, cargándole una neverita a Víctor, Pitito, Víctor, es que todos son Víctor, Pitito y Manuel, chamaquitos, nenes, nenes, caigando en la neverita a Víctor, y qué sé yo, y cuando yo los vi luchar, que yo los vi, de Pitito no me, no me extrañaba, aunque Manuel es el más grande de todos, Manuel salió a Tupai, sí, así, ese frame grande, este, y es el menor, y es el más chiquito, es el más chiquito, Noel, que Noel está ahí más o menos, pero, Manuel está, es un rayado, y todos estos muchachos, cuando deciden luchar, obviamente Noel fue de los primeros que empezó a luchar, este, y Noel tiene un talento cabrón, o sea, siempre yo le he dicho, y Noel y yo hicimos pareja por muchos años, practicamos juntos, ahí fue que nos conocimos, porque para el tiempo que yo conocía a Víctor, no, Noel no estaba, o sea, él estaba, pero no compartía con nosotros, no compartía porque fue el primer hijo, y después del divorcio, pues él no compartía en esos, en esos, era uno, exacto, a Noel yo lo vengo a conocer ya, de grande, de grande, sí, sabes, y ahí fue que hicimos amistad, como que, ah mera, yo conozco a tu familia, te faltabas tú cabrón, y de ahí pues que nace nuestra amistad, y nos mezclan, nos meten juntos, y doblúas, y ah, nos metieron y doblúas así cabrón, pero para que Monta el Ring, el sabio tampoco nos las dio, no, no, no nos las dio en la mano, cabrón, Monta el Ring, Monta el Ring ahí, Monta el Ring bonito, este tres días a la semana, y si acaso falta alguien, lucha, cógete esa pela, ellos hicieron con ustedes, lo que Vitín hizo con los chinitos, con los japoneses aquellos, los hilos de taca, mano, esa gente daba pena, bendito, exacto, no, pena, montaba el Ring, lo desmontaba, me cogía las pelas de Ricky, las pelas de Ricky, Fujita, mano, nunca se me olvida, Fujita, ya Fujita tenía VIP en el parking del City Camp, que tenían, que ellos tenían intercambio, sí, ya Fujita tenía parking VIP, vente, vente, pasa por aquí, no llegaba ni factura, ya era la mitad, porque te queremos, pero sí, mano, tampoco nos dieron fácil, pero al ver después del tiempo, a Víctor, a Pitito, y ver a Manuel, después que Noel y yo estábamos luchando, y verlos a ellos, fue como que wow, mira, entonces, para mí, no sé tú, pero el más, que se pare, lo que le faltaba a la estatura, era a fucking Pitito, porque Pitito era el, para mí, el de los más cagados, a Víctor, pero en cuestión de la cara, los movimientos, el look era igual, pero es un poquito más estatura, pero tiene corazón el cabroncito, sí, no, no, sí, sí, eso es así, es uno de los más que se parece, Manuel ahora, tiene más pasión, según puede, ya está, ya está más adulto, pero para que el tiempo, el que tenía ahí, más rasga era, era este, Pitito, exacto, entonces, este, verlos a todos ellos, como que diablo, o sea, mira, esta familia entera, está metiéndole, está haciendo sus cosas, yo me acuerdo, porque cuando, WNUL, de, de, de Negrín, hicimos, yo, yo y yo estábamos trabajando, y le dije, vamos a traernos estos muchachos, y nos los traímos, y se hicieron un buen, buen papel, hermano, pero después, pues con las cosas, el caifanismo que había en aquella oficina, este, no permitió que, que muchas cosas florecieran, como tenían que florecer, porque más pudo el caifanismo, que el amor por el negocio, chacho, eso descabrona todo esto, siempre, chaval, la gente se queja de la pandemia, del coronavirus, no saben de la pandemia, y de la gloria, y de la gloria, que mucho glorioso, que mucho fucking glorioso, en este cabrón negocio, a veces del menos que tú te lo esperas, y dices, pero, pero ¿y por qué? ¿por qué vas a perder? No, a mí lo que me, a mí lo que me da risa, y esto es un chur, este, para el pasado, y para el presente, y estoy hablando de todas las compañías, cuando, tú empiezas la oración, no es por ser glorioso, es por ser glorioso, cuando tú empiezas con esa frase, y es todo lo contrario, de lo que tú quieres decir, sí, no voy a mencionar el nombre, pero ustedes saben quiénes son, sí, este, bueno, ver todo esto, ¿verdad? Ellos quieren llevarlo del legado, las copas, Víctor de Modigal, que se han hecho, yo tuve el honor de ganar una de ellas, hay una foto, que es de mis favoritas de la lucha libre, que está Manuel, está Pitito, está Noel, está Sabio, y estoy yo, este, eso fue, en Agua Puebla, en Agua Puebla, y toda esta cuestión, entonces, tú has mantenido tu personaje, tú has mantenido tus cuestiones, pero tú te has reinventado, y de las, de las cosas que más, a mí me ha encantado, que yo me lo gozo, y todavía me lo gozo, que ahorita estamos, te enseñé el sticker, del bofetón, la percosa, cuando tú, cuando tú, ser zurdo, tú tienes una forma, de sacarla diferente, y es como que, y a switch, a mí me encanta, pero el personaje CWA, cuando tú pegabas abajo, digo, porque yo soy Dios, la primera vez, que yo vi eso, me lo enseñó Noel, me dijo, tú no has visto a Pitito, este, este y otro, y yo, no mano, qué pasó, y yo me dijo, chécate, está chiquillo, me salieron los mocos, me salieron al aire, eso es hit, eso está cabrón, de dónde carajo, salió esa idea, pues mira, eso fue, hubo un tiempo, que yo, yo hice una compañía, con un amigo, con Trueno, con Trueno, Trueno, ha sido, de Trueno se ha mencionado, este podcast, a media lucha libre, y la tesa, a entrevistar a Luque, el bicho, hace poco, estaba por aquí, en Puerto Rico, hace un año ahora, vino a celebrar, el cumpleaños, pues hicimos una compañía, en el ULC, y a la vez, también estábamos, en el RwB, en el RwB, que era en Calle, y era como que, pues unos días acá, ¿sabes? Intercambio, nos ayudábamos, claro, y se había cuadrado algo, y cuando, cuando lo hicimos, que fue en el WC, y el ángulo, que ese cuadro, que yo cuadré, y todo eso, la gente, cojonada, queríamos, nosotros teníamos unas vallas, que nos prestaban, y la gente querían, de brincar las vallas, y yo no sé qué rayos, salí, y en vez de yo decir, que yo soy, soy el hijo, yo soy Dios, y entonces, y mi mamá, corría a la cantina, y mi mamá, ya vino, pero no tienes que decir eso, y yo, te jodió, ahora lo voy a decir, ahora lo voy a decir más duro, y después a la semana, pues lo empezamos, hasta, casi llegó la hora buena, y de ahí, lo fui, lo empecé a tirarlo, en el ring, después lo tiré, otro día, la gente, ahí más en cono, no, y yo, pero aquí me voy, con esto, que se joda, después le puse lo del maldito Dios, pero primero, era que yo era Dios, pero a mí, lo que me gusta, porque la verdad, decirlo por decirlo, es la forma, el delivery, porque tú te cogías las pausas, así, y te ponías bien colorado, y temblado, y yo, yo quiero las gafas, y ahí empiezas a temblar, y dices, Dios, eso es lo que yo, y todo el mundo dice, te vas a mi infarto, pero mano, ese es el guine, y por eso es que las cosas funcionan, y se le quedan a la gente en la cabeza, a mí se me quedó, a mí me encanta esa odienda, a mí me encanta, a mí se que a mí me gusta joder con los botones de la gente, y joderle la psiqui, yo sé que a ti también, porque es lo más divertido, y de eso se trata, es también la que hacer. Porque primero yo terminaba la frase con lo de infeliz, y después entonces, porque al tiempo le puse lo del maldito Dios, e infelices. Y obviamente, hiciste al nivel de, de irte en contra de tus mismos sobrinos, de toda la cuestión, que le añade a la jodienda, y lo hace más interesante, y obviamente, recuerda que en el lugar, yo me fui en contra de la vista de chiqui, que nadie se lo esperaba. Que nadie lo esperaba, exacto, yo antes yo estaba viendo esos videos, tú te fuiste con dos chicos, con el corillo, y los dejaron a ellos. Y yo me hice el cargo de todo chiqui, y ahí le invitaban, va a ir a votar a todo el mundo, nos vota, y yo entro llorando, diciendo a la chiqui no, y después yo me le echo a reír ahí, y le digo que no, que el que está votado, es que yo me quedo con la compañía. Ya le los dejamos otra vez, y ahí Habana, Habana es la que le da el golpe. Los dos hemos traicionado a chiqui, que aquí es la zona, que es la zona, tanto que lo queremos. Así fue que nació, los dueños de la malicia, nosotros éramos Star Corporation, los Rodríguez, en IWA, y cuando nos cambiamos a la malicia, fue traicionando a chiqui, en la misma cancha de la evitación, en la de tu sangre, en mi sangre, esa cancha, tiene historia con nosotros, tiene momentos que marcaron nuestras carreras, ahí arrestan a Víctor, yo lo mando a arrestar, no, habían pasado 20 cosas, ahí cuando yo tenía los dos campeonatos, nos quitaron a la novencia, esa cancha tiene el diablo, oh Dios, no, esto es el de las bocas, y todo, ¿eh? pero, qué noche, que te lo hagas campeonato, pero sí, esa cancha tiene historias, cabrón, esa cancha tiene, hay que pasar un tanto crical, y tantas jodiendas, para bien o para mal, pero han pasado, y está ahí, está en récord, y nada, son cosas que pasan, todo el mundo, ha vivido, todo el mundo sigue la vida normal, este, obviamente, continúas en la CWA, actualmente, y la CWA, a pesar de que ha tenido altas y bajas, como toda compañía, porque no es que son los únicos, que Capitol, son los dueños, llamó diseñores de altas y bajas, en la lucha de la lucha, no solo, más, vas a ir a la universidad, y ellos te enseñan, como caerte, y volver a traer, y volver a caer, pues, todo, todo, todos hemos tenido altas y bajas, y hay altas y bajas, que la gente no tiene que enterarse, porque toda compañía, pasa por, por reestructuraciones, por problemas internos, pero ya yo, estamos cayendo en cuenta, en CWA, que vamos a eliminar, diciembre, vamos a cerrar en noviembre, porque siempre en diciembre, pasa un puéa, oye, diciembre es el mes maldito, de la compañía, porque siempre están ahí, ahí, haciendo cosas bien chéveres, innovadoras, que tengo que aplaudirlo, lo que hicieron en el music hall, fue, en el, hicieron una cartera nueva, mucho, ah, sí, allá, en distrito, en district, son cosas innovadoras, tú sabes, que son muy buenas, ahora, este, bueno, no, esto va a salir, esto va a salir el martes, pero ya, se supone que para cuando la gente vea, pues van al señor Frox, que, que son la segunda compañía, de vivir, así, si, primero fue IWA, IWA, que ya yo estaba para ir, pero no vamos a hablar de eso, 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 porque nos conviene, so, este, pero están haciendo cosas innovadoras, y, y siempre han contado, con una plantilla de chamacos, muy, muy bueno, muy, muy, trabajadores chéveres, de gente dedicada, o sea, y han exportado talentos a compañía, este, como WLC, WA, la misma LAW, eso va a ser, este, sabe, que, que es como que, porque yo no la considero, quizás, podemos hablar, hace, cuatro, cinco años, una compañía independiente, pero yo no la considero independiente, porque ustedes llevan todavía, todavía están en Tele11, ¿verdad? si, estamos ahí, por ahora, ahí, están, estructurando algo del programa, para entonces volver, pero ya estamos, llevamos dos, como, lo que se llama, como dos o tres semanas, nada más que estamos fuera de Tele11, no, que estamos fuera, que están fuera, sí, es reestructuración, pero, o sea, cuentan con un canal de televisión, este, tienen buenos talentos, son consistentes en los, en los programas, tienen un grupito de trabajo, bien chévere backstage, porque tienen, yo he visto, la otra vez que estábamos, te acuerdas, que, que nos encontramos los de la WWE, y se delgó, en el 24, y, ese día, ese día, le di una peinada, una valla, este, de lo loco que salía, en serio, ¿por qué te fuiste? en Bucano, es que yo no sé, como tú te paraste esa silla, y después tú me decías, yo estoy bien, yo estoy bien, y a aquella mesa, se le caían así, las cervezas, las latas, porque fue un desastre, fue un desastre, nos encontramos, un par de talentos, de la WWE, de ese WWE, porque ustedes estaban, estaban haciendo, unas grabaciones, estábamos grabando, estábamos, sabían, se estaban haciendo una lucha, para grabarlas, para el programa, exacto, y cuando terminamos, ustedes estaban ahí, y nos sentamos, todos ahí, a relajar, nos sentamos a joder, y se jodió todo, y dame, el cabrón de Manuel, no, que a mí me gustan estas cervezas, cómeme una de chocolate, y yo cabrón, yo estoy inundado, ya está la cerveza, y tú me estás dando dulce, date otra, después tú te viste la cerveza aquella, que Robert quiso comprar, que sabía, a diablo, y tú te la viste como sin ellos, y yo no pues, una cerveza rosita, de fulanito allá, sabía por qué, era comprar una cerveza, aquella tiene un montón de alcohol, anyway, pero la pasamos cabrón, este, pero lo que, volviendo al tema, o sea, que tiene una plantilla de trabajo bien chévere, y chamacos dedicados, que le gusta, que tienen pasión por esto, por dar ejemplos así, ¿verdad? Tienen un Dimes, tienen a, tuvieron a My Nice, que fue muy bueno en su tiempo, y ahora está, pues, tiene una corrida en Dolby's, y merecida, porque todo el mundo tiene derecho a, ¿verdad? A buscar, a buscar mejores lugares, o buscar mejores experiencias, o nuevas experiencias, no es que sea una mejor que la otra, pero, bien, yo era un muchacho talentoso, talentosísimo, y él miente, miente chévere ese personaje, este, lamentable, Dios dado, que es otro, otro caballote que está lesionado, pero, no se ha alejado de él, se mantiene trabajando con él, se mantiene ahí en backstage, este, la otra vez vía también a, Ricky Ricardo por allí, también, lo trae a backstage, ayudando, trabajando cantazos ahí, que son chamacos que tienen experiencia, tienen a, a Hansel ahora, ajá, tienen a Eros, que es un chamaco también, que es muy bueno, muy bueno, muy bueno y fajón, o sea, tienen buenos muchachos, es un talento chévere, ahora mismo, tú estás en CW, y tienes dos muchachos, que se ven muy bien, están cangris los cabrones, están cangris los cabroncitos, y, y, tienen mucha experiencia, ellos llevan años luchando, para que pues, luchaban, para ir al calle, y ahora están por acá, pero ahora, están viendo la luz, exacto, vieron la luz, así es el estúo, y, este, pero mano, sí, y, y, es desarrollar, y, y en eso, hay que dársela, a, a la CEDULUA, que, pueden tener la espada contra la pared, pero, de alguna forma u otra, por más que la gente los, los, los puede ver vencidos, quiquean, quiquean, y salen adelante, y hacen un buen trabajo, porque tienen pasión, y, no, le vamos a robar, el, el ave fénix a Capito, que usa ahora de opening, se la vamos a robar, también la vamos a tener que usar nosotros, jajajajaja, después que lo hagan show, en diciembre, estamos bien, no, en diciembre, no va a haber show, jajajaja, cierre temporada de noviembre, exacto, por favor, escaludito, a todo el corillo, Robert, no te enchisme, que tú a veces, es medio chismosito, no te enchisme, no, no, estamos jodiendo, este, y obviamente, está Manuel, que es, tiene mucho como Vange, pero está Manuel, ahora mismo, que, que es doble gloria, intercontinental y mundial, en la CW, y hay que quitárselo, hay que quitárselo, no, no, yo te he visto por ahí, dando amenazas, y dando cosas, no, el tacho, está esponjado, esponjado, pero está bien, no, pero está parecido, porque él, se ha bajado, se ha jodido, se ha jodido en este deporte, este, y es un muchacho, y es un muchacho que se deja llevar, pero después de cuando hay que meterlas pescosas, así como yo se las doy, que de hecho, se las doy ahora a todo el mundo, eso es parte, ahora, pero pues es parte, es parte de, y se les dan, no, no, no se les da por, por gusto y ganas, se les da porque, una forma de crianza que nos dieron a nosotros, porque, las hemos cogido, yo las he cogido, este, no él las ha cogido, este, yo, presumo que Pintito ha cogido una que otra, Kelvin fue el más inteligente, que se fue por la música, y se quedó, el único, pero el cabrón sabe chambear, si, sabe, todos, todos han practicado, exacto, pero el que es único, pues Kelvin se fue por la música, que le está yendo bien, está yendo superlado, y esperamos que si sea, y siga, exacto, y a Diego, que ese sí, que no quería saber, de luchar, él es fanático, él decía, yo lo que usted desde acá, era, además, era el criticón, de eso usted quería hablar, porque ese fue el que, me dice un top para el carajo, yo me quedaba aquí, y de momento único, y él era el que nosotros íbamos a ver, y a Diego te gustó, eso es una porquería, él era el criticón, ajá, y de momento, este, Noel me dice, no, este cabecito está chambeando, no, que se está, y le mete, y le mete, tiene cojones, que es cierto, yo lo dije, de, de, el profe, el combismo, ¿verdad? si, el profe, él estuvo, terminando, que incluso el profe, también, 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 a Víctor, y creo, a Junior, también, y a Bruno, y, cuando yo lo vi, y fue un día, sin que él supiera, yo fui a una, lucha que hicieron, de, de, de la escuelita esa, de Bismo, exacto, y fui, sin que él supiera, me salieron al aire, cuando lo dijo, él, él, claro, lo pensábamos, porque él, no, 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 yo, a mí me gusta verla, y de hecho, él siempre ve, porque, siempre asistía, siempre iba, y nosotros, mira, vamos a hacer esto, y yo dije, no, una vez, yo le dije, yo dije, quiero hacer esto, vale, para que subas conmigo, ¿cómo vas a hacer? no, tío, yo me quedo acá, pero no vas a hacer nada, sube conmigo, no, tú como, como tío, de estos cuatro muchachos, hijos de Víctor, este, Javier, Noel, Manuel, Víctor, ¿cómo, en lo personal, verdad, tú te sientes de que todavía, el legado de tu hermano, este, junto a ti, que te mantiene en la lucha libre, pero, de tu perspectiva, hacia ellos, ¿cómo te sientes hacia ellos, que todavía, se mantienen activos en la lucha libre, son buenos luchadores, y, bueno, en mi caso, personas son, son, son familia, también, ¿sabes? Pero son buenos amigos, y gente que yo quiero mucho, ¿cómo tú lo ves a ellos cuatro? Pues, yo me siento más que orgulloso, y, cada lucha que ellos hacen, yo, me voy y la veo, aunque sea por entre las cortinas, y después, pues, se la jalamos, porque, de verdad, eso es, algo, o sea, ver que los, los hijos de mi hermano, siguieron, la trayectoria, siguieron, de que querían luchar, y ver, lo que se fajan allá arriba, y que cada día, que siguen ahí, más, metiéndole más duro, más duro, más duro, o sea, porque no es, porque muchos, llegan y ahí se quedan, no, ellos quieren más, 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 eso me llenamos, de un orgullo tremendo, bien brutal, bien brutal, hermano, este, y a mí también, hermano, y yo los quiero un montón, los respeto un montón, y siempre los quiero ver bien, ayer estuve, y ahora Noel, ahora es influencer, cabrón, eso me han dicho, no he visto ninguno de eso, pero me han dicho, que hay que, a ver, Noel, de influencer, Noel, de influencer, maldito, cabrón, este, te quiero, cabrón, este, pero ayer me metió, en un live de eso, yo estaba así, y le escribo, como que ya, como está, papi, saludo, ah, cabrón, te quiero, cabrón, yo te amo también, este, y me tira a la cámara, y yo, yo estoy en el balcón, saludo, saludo a todo el mundo, es que ahora se pasa, acá rato, pero no, cabrón, te quiero, te veo pronto, ya tú y yo hablamos después, este, no lo sabes, no vuelvas, pero bueno, este, de todo este, verdad, todo esto que tú has hecho, que te mantiene, porque, a veces, tú no has tenido necesidad, de quedarte en el negocio, yo sé que a ti te apasiona, y que a la vida, de una forma u otra, indirecta o directamente, también le tiras un ojo, a los tuyos, son ellos, este, como, como, te visualizas haciendo esto, por un tiempo más, te visualizas, que tienes algo, que quisieras hacer, algo que, que no has hecho todavía, que te gustaría involucrarte, no, hasta ahora, me visualizo, siguiendo lo hacer, hasta donde uno pueda, eh, porque la gente cree que, ah, de manejador, no se fastidia, pero los dolorcitos, joden al otro día, como quieran, esos bonkers que hay que coger, de vez en cuando, dimos a mí, que yo estoy, yo estoy ahora, mano, en esta situación, ahora de, trabajando backstage, y no, ah, pues, de manager, y, de que un día dije, mira, pues, yo puedo coger un empujón, tal día, ese bombo, este, me duró dos semanas, dos semanas, en el cual, en el espalda decía, diablo, me siento bien mal, pero por qué, ah, cuando yo oí el video, esto, y los otros, no, porque uno no lo sabe, no sé por qué uno, no sabe qué hizo, y los otros días, este, cogí uno que, coger a alguien de elegir, para afuera, y uno algo eso hace, wow, y me tocó en el anfiteatro, y es como que, diablo, porque yo dije que sí, porque yo dije que sí, para esto, la pena, que uno se quiere arrepentir, en el momento que va a pasar, cuando ya viene, tu niñeta, wow, pero, pero, sí, así es esto, y, es parte, y, uno dice, yo sé que tú pasas por eso también, uno dice, ah, me quito, o me quité, yo tuve un tiempo, tuve como un año y pico, antes de la panera, yo me había quitado, y no sabía de ningún lado, no había hablado con nadie, hasta, hace un año, fue que como que regresé, que Robert me llamó para volver, este, pero la vena pica, y nosotros, por más que digamos que no, que no, a la vez que tú entras a este deporte, o a este entretenimiento, o a esta chamba, lo que le quieran decir, la vena pica, y los sábados tú te levantas, como que, qué carajo yo voy a hacer, y si te metes a la red y ves, tío, coño, puedo hacer eso mejor, sí, coño, pero de este mamado, qué mierda hizo, y uno coge el teléfono, mira tú, esta porquería, ¿qué carajo te pasa? ¿qué carajo? ¿qué carajo? ¿tú no podías ser centrista? o sea, tú y yo nacimos en esta mierda, exacto, nos criamos en esta mierda, nos criamos aquí, veíamos, nuestros familiares, ahora no, ahora es que, una vez al mes ahora, pues, pero antes era de mi escuela, domingo, estábamos para arriba y para abajo, con ellos, era uno que me iba, viernes y sábado con mi hermano, uno coñarlo, uno se crió, vivió toda esta mierda, vio los mejores y los peores momentos, uno ha visto todo, y uno, pues, uno se preocupa, a uno le importa, o sea, y describirlo a la gente, uno no lo puede describir, pero, o sea, y lo olvidamos, no el 100%, porque, porque no, tú tienes que estar ahí, para saber lo que se siente, lo que se siente, pensar así, y sentirse así, a través de, ¿verdad?, por el negocio, estilo que uno se preocupa, pero, mano, ha sido, ha sido una travesía, bien chévere, no has tenido buenos momentos, has vivido momentos, cabrón, más cabrones que yo, porque tú estuviste en los momentos, maigua puta, yo estoy tratando de construir, unos ahora nuevos, a ver cómo se da, no, pero vamos bien, vamos bien, estamos listos, y no me quedo, no me quedo, este, y mano, pero lo importante, es que, que nos mantenemos, y somos, a pesar de, de que, ya, podemos estar en, en diferentes compañeros, en diferentes países, continentes, somos familia, y siempre nos vamos a estar apoyando, y siempre nos vamos a dar la mano, en lo que podemos, y eso no va a cambiar nunca, no va a que ver, so, brother, este, la gente, te puede ver en CWA, en la red de CWA, o los que le quieran buscar, este, como Ángel Rodríguez, están manejando ahora, ¿cómo se llaman los boys? Los inmortales, los inmortales, Aboli Jr. y Tapia, chequelo, los chamacos tan grandes, tan fuertes, se ven bien, se ven bien, y están dando, están metiendo mano ahí en la CWA, sintonicen las redes de CWA, este, ten pendiente a su programación, que es muy buena, tienen excelentes talentos, que están tirando el resto, y Ángel Rodríguez, que ya se puede catalogar, ya tú eres un veterano, y ya está, y las canas, que carajo, yo, tú, yo la espero para que no odieran, no es just for men, pero es just for balls, just for racers, porque la barba es la que me chotea, la barba es la que me chotea, pero, pero sí, están ahí, están ahí, pero nada, sigan este caballero, que este hombre, ha sido mi brother, por décadas ya, donde quiera que nos vemos, desde que, donde quiera que nos vemos, siempre estamos vacilando, siempre esta misma jovienda, que tú ves aquí, quizá un poquito peor, fuera de cámara, ha sido así, desde que nos conocimos, desde pequeños, y yo creo que nunca va a cambiar, siempre nos apoyamos, nos catalogamos familias, unos a los otros, y el respeto y el amor, siempre va a estar ahí, así que, brother, gracias por este ratito, gracias a ti, y a todos allá, se les quiero el montón, vean a Daniel Rodríguez, sigan la CWA, veanlo allá, junto a sus muchachos, que están haciendo un buen trabajo, a la gente, recordarles, ya estamos cerca, esta semana, es luchando por Génesis, la Pedro López en Guaynado, de la mano, apoye, ayude a nuestra compañera Génesis, vamos a ir para todos allá, así que, los esperamos, entonces yo me piso de más de la vuelta, desde Hawaii Battle Rest, aquí, en la Piñero, gracias a la gente de Hawaii Battle Rest, como siempre, se han portado, súper cabrón con nosotros, el sitio está súper chévere, así que los invito, vengan, de los jueves, viernes, sábado, esto es a suiche, así que pueden venir aquí, las cervezas están frías, los tragos están a fuego, el sitio está súper cómodo, y la van a pasar muy bien, súper accesible, vengan a Hawaii Battle Rest, él es Ángel Rodríguez, yo soy Denny Rivera, un episodio de más de la vuelta, un podcast con Astitu, nos vemos en la próxima, Chao. La Vuelta, un podcast con actitud, suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube, La Vuelta PR, búscanos en Spotify, Apple Podcast, o en tu aplicación de podcast favorita.